muy buenas a todos estamos en otro tutorial que hacía tiempo que no hacíamos tutoriales de plugins book it y vamos a enseñaros hoy otro plugin de los juegos de la hambre se llama survival games y a diferencia del último que os enseñe este permite que tenga vuestro servidor y aparte un mundo survival games o una zona de survival games lo que queráis no es como el anterior que os enseñe que os obligaba a tener solo un servidor de los juegos de la hambre lo malo que todavía este no tiene kits vale creo que hay un plugin por ahí que te permite tener kits con este pero en sí este plugin todavía no da soporte a tener kits a diferencia del otro que sí podía tenerlo como también antes de comenzar el tutorial deciros que no había hecho tutoriales con tanta frecuencia como antes porque para los que no lo sepan estamos con él he estado con el servidor de minecraft que estoy llevando con diego y si queréis os dejo la ip en la descripción vale para que entréis os dejo también la web que es ésta ya tiene esta información aquí está la ip y demás vale ya si quieres entrar pues ahí estáis invitados y nada pues seguimos con el tutorial vale esto simplemente lo descargaríamos tienen la última versión 147 pero bueno aún así funciona con la 15 porque lo he probado y funciona así que bueno descargaría la última versión como siempre download no descargáis esta vale y una vez descargado vamos a ir que lo tengo yo por aquí a ver voy a cerrar un par de pestañas de éstas ahí está vale luego meteremos aquí la descarga sobre rival games y iniciaremos el juego vale iniciaremos el minecraft que no de ningún fallo es siempre importante cada vez que se mete un plugin ver si da fallo o no vale en este caso como veis no da ningún fallo y pararemos ahora el servidor para configurarlo vale he metido un plugin de permisos también pero como es un tutorial no me va a hacer falta configurar permisos porque va a ser para enseñaros un poco todo también voy a dejar la descripción esto de aquí voy a ir para atrás en documentos vale voy a dejar este archivo en concreto en la descripción para que podáis descargarlo vale aquí pone todos los permisos vale los comandos y permisos estos comandos serían los que tienen los jugadores los del administrador y a partir de aquí los permisos vale estos permisos serían para los jugadores normales para el staff por ejemplo moderador y para los admins vale y bueno pues aquí ya lo vais leyendo y se ve todo de todas formas ahora cuando vaya a configurar la arena vais a ir viendo cómo se utilizan los comandos para lo que configurarlo vale a ver que me pierdo un poco aquí vamos a entrar a configuración y lo primero que miraríamos sería el config vale recordad que tienes que abrirlo con el notepad que alguno todavía sigue preguntando qué es esto vale esto también lo suelo dejar en la descripción lo descargáis y es un programa con el que se edita más fácil todos los archivos vale a ver pues ya estamos hemos abierto el config esto de la versión no se toca y aquí te lo que dice es que cuántos jugadores se necesitan para que el juego comience automáticamente aquí viene por defecto en 20 podéis poner lo que queráis cuánto va a ser el tiempo en el que el juego comienza automáticamente 20 igualmente y esto es el voto el número de votos que necesitarían porcentaje para que el juego comience pues sabéis que está el comando este es eje bote que es cuando hay usuarios dentro imaginaos que hay 15 personas como no llega a 20 el juego no comienza automáticamente pero si todos escriben o si todos no es un 75 por ciento de los que hay dentro escriben ese eje bote el juego comenzaría luego esto es activar la cola de espera para que cuando un juego esté lleno el siguiente que quiera entrar le coloque en la lista de espera espera y la avise esto es desactivar comandos para que no se pueda usar ningún otro tipo de comandos dentro de la arena el período de gracia el tiempo en el que los usuarios no se pueden matar cuando están jugando esto es rellenar los cofres los baúles porque aquí en el juego como sabéis una de cosas más importantes es que según empiezas hay un montón de bols en medio y todos se lanzan para conseguir lo que hay en los baúles y luego ya sobrevivir con lo que han cogido y bueno y luego también más cofres a lo largo del mapa eso ya a vuestro gusto pues aquí te lo rellenaría si pones esto en true al cabo de cierto tiempo se va rellenando son los bloques que es que queréis permitir que se rompan y que se puedan colocar vale vienen aquí un par de bloques pero tendréis que poner alguno más vale a ver que tenía una página preparada esta vale tendréis que poner alguno más por ejemplo yo he añadido la mayoría de los bloques porque no tiene mucha importancia si pones que se pueda romper todo y se pueda colocar todo no pasa nada yo de hecho lo he puesto así porque al final del cuando termina la arena todo lo que se ha roto se vuelve a regenerar o sea se vuelve a formar entonces podéis ponerle todos los bloques que queráis a lo más importante por ejemplo un power de raíz no tiene mucho sentido ponerlo pero si todo lo que son bloques de sandstone la madera lo que creo que no permite exponer madera que sea en plan 17 2 puntos 1 todo lo que sea con dos puntos creo que no deja pero el resto si ponéis todos los bloques que queráis que se coloquen que se rompan por ejemplo la mesa de crafteo importante ponerla por si alguien se cree craftear algo y todo eso a ver luego aquí tenemos la lista negra de mobs porque aquí podemos poner que aparezcan mobs y demás vale el ratio y si queremos que haya un mobs que no pueda aparecer si no queréis mobs pues ponéis aquí todos y ya está no aparece ninguno esto sería para para usar mysql vale por aquí aparece el host y demás esto es cuando comienza el juego vale cuando hay que entre jugadores empiezan a caer rayos lo podéis desactivar si queréis en false y esto pues igual son estadísticas que se usarían con mysql vale si no sabéis cómo funciona el mysql para no enrollarme más en este tutorial en el de log blog creo que lo enseñaba cómo se podía configurar esto vale entonces ahí lo miráis y sería lo mismo básicamente luego aquí pues para ver las estadísticas online sería el ip de tu servidor por ejemplo mira pongo mi ejemplo la ip del servidor que sería esta y el puerto el puerto que utilizaría para ver las estadísticas online aquí estaría el puerto el puerto que hayamos puesto aquí pues sería que se añade a la dirección ip o sea no sería el mismo puerto de nuestro servidor sería el puerto que utiliza la base de datos y ya desde ahí pues veríamos lo que es todo el estadísticas es como más o menos que es como el dimmap el mapa online de minecraft que también hizo un tutorial que tiene también un puerto en concreto para para mostrar todo el mapa entonces esto es igual tienes que usar un puerto a esto lo cerramos ya y aquí vamos ahora a chest a cofres esto es lo que va a aparecer en cada cofre son los ítems que aparecerían en cada cofre vale el 1 o el 2 o sea bueno estos son los ides no voy a abrir la página atrás para que lo veáis aquí está el 268 por ejemplo corresponde a ver está por aquí hay a la espada de madera sería el 268 dice que aparecería una espada de madera si añadimos más números pues hay más probabilidad de que aparezcan más aparecerían 5 y así el ratio y los niveles hay como diferentes niveles que esto sería lo más fácil de encontrar y esto lo más difícil de que aparezcan un baúl que por ejemplo sería el 354 hay un pastel el 313 313 sería por ejemplo las botas de diamante vale todo esto será lo difícil de encontrar o sea podéis añadirle todo lo que queráis vale nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 si queréis añadir otro nivel lo añadís si queréis meter y des lo añadís y si queréis cambiar los números igual a vuestro gusto y esto estaría configurado una vez que tenéis todo eso porque esto aquí es se genera solo cuando vais creando la arena dentro del juego te dice las coordenadas de la arena y todo eso así que esto monta ya no falta tocarlo ahora iniciaremos el servidor aquí está el server nuestro la metrópolis y voy a usar el localhost vale ya estoy dentro ah no que no tengo puesto el essentials vale ahí está vale entonces abrimos así que se vea y vamos a proceder a crear el reina a ver voy a ponerlo así para que se vea en un lateral voy a ponerle un portante aquí a ver si me abre esto wordedit vale ahí está me va a hacer falta ir enseñando las diferentes páginas que he dejado aquí abiertas como aquí por ejemplo tenéis en la página principal del desarrollador tenéis el setup que tiene un vídeo tutorial en inglés por si queréis enteraros de cómo va y aquí te va diciendo paso a paso en inglés también cómo se va creando pero bueno lo mismo que vais a ver ahora en mi tutorial igual también voy a intentar que pongan aquí mi tutorial que en algún plugin sí que me lo han aceptado bueno aquí tenéis todo el FAQ que son preguntas y respuestas estadísticas luego también aquí te dice que necesitas tener el wordedit la base de datos es opcional pero el wordedit es necesario porque si no no vas a poder crear bien la arena así que eso es esencial tenerlo vale entonces una vez que tenemos el wordedit si no me equivoco yo lo he instalado a ver no, no lo tengo vale pues mira, lo vamos a poner en un segundo paramos el servidor vamos al al book it del wordedit ay, este no, mejor el aquí me lleva directamente si queréis un tutorial también tengo un tutorial en el canal de este plugin tengo de bastantes plugins así que podéis echar un vistazo y a ver descargaremos la última versión que creo que no da problemas aunque sea diferente versión al al de los juegos del hambre vale, aquí estaría uy va lo he extraído todo entero bueno, este es el archivo que nos hace falta y lo colocamos en plugins, en la cableta plugins ahora iniciamos el servidor miramos que no dé fallo no da ningún fallo ahí está y ahora ya podemos iniciar el minecraft no, me estoy conectando al servidor vale, ahí está ahora sí que tenemos la varita del wordedit doble barra one y sale el hacha vale, entonces una vez que tenemos esto vamos a hacer una cosa ah, una cosa importante se me ha olvidado deciros cuando vais a poner la lista esta de aquí en plugins cuando en la config vais a poner la lista de los sistemas que se pueden romper y lo que no se puede romper y lo que no se puede romper y lo que se puede colocar yo recomiendo que se ponga que los cristales los cubos de cristal que es este de aquí el 20 que el 20 no se pueda ni romper ni colocar o bueno, colocarse pero romper no como veis aunque no tiene sentido que colocarse y romper así que mejor quitar los dos porque va a ser los límites de la arena los límites de la arena se suele hacer con cristal ahora os enseño lo que os estoy diciendo a ver, por ejemplo aquí vamos a ponernos aquí vale entonces para hacer la arena vamos a abrir survival games para ver los comandos que no me acuerdo de todos vale ahí están los comandos y los de wordedit wordedit que suele enseñarle a expandir vale bueno hay otra parte de expandir que funcionaba mejor a ver que lo miro este outset creo que es vale entonces nosotros imaginamos que vamos a hacer una arena vamos a poner un ejemplo lo primero sería los límites que vamos a hacerlos con con la esfera vale por poner un ejemplo se puede hacer con la esfera lo podéis hacer como queráis pero la esfera pues no está mal vamos a buscar el de la esfera aquí hsphere tiene que ser la la esfera hollow la esfera que tiene hueco por dentro sería doble barra hsphere el el id del bloque que es el 20 del cristal radio vamos a ponerle 50 por ejemplo y le damos a ver a ver como nos ha sacado vale pues este es un ejemplo de un juego de alambre pequeñito vale lo sueles hacer más grande pero aún así estaría pequeñito por eso os decía que no pongáis que se pueda romper el cristal porque si se puede romper el cristal entonces la gente va a romper lo que es la el muro que limita la entrada de la arena vale entonces este sería el centro vamos a hacerlo a lo rápido vale no voy a ponerse una arena aquí buena porque sería es un poco cutre y pequeño pero para hacer el tutorial no vale y ahora vamos a buscar el de el hacer la selección de la arena para poder crearla que lo tenía aquí antes hace un momento este offset vale entonces nosotros cogemos con la varita vamos a hacernos un hueco por aquí cogeríamos por ejemplo la varita bueno a mi me gusta hacer esto no sé si si os parecerá raro pero es para para abarcar todo lo posible de altura y de anchura porque como es una esfera pues no hay no hay un bloque que sea el más alto a ver entonces de aquí pues cojo la mayor distancia posible bueno ahora lo podemos expandir pero para ir ya teniendo una base vale lo suyo sería también echar un poco por aquí a ver si no os enteráis de lo que estoy haciendo mirad el tutorial de wordedit que os digo como se hacen las selecciones y todo eso esto simplemente es una selección que estoy haciendo en la que me le marcas dos puntos y de un punto a otro te daría como un cubo imaginario que sería la selección vale así ya nos vale yo creo entonces marcamos el primer punto first position como veis ahí en el chat vale se marca el primer punto y ahora iríamos al punto más bajo de los juegos de alambre donde queremos crear la arena o sea sería en la esquina contraria la esquina contraria estaría por aquí y ahora además excavamos un poco por el suelo vamos a excavar por aquí y marcamos con el clip derecho el segundo punto second position ahí está y ahora tendríamos que expandirlo podéis usar el que más os guste podéis usar el el expand que está por aquí ahora ya no lo veo aquí podéis usar el doble barra expand podéis usar el offset que también vale sería doble barra offset y los bloques que queremos aumentar o sea la selección que hemos hecho lo vamos a aumentar aún más con los bloques que le pongamos 60 por ejemplo entonces ahora la selección estaría mucho más fuera de lo que hemos marcado si antes el primer punto estaba ahí pues ahora igual el primer punto está por allí y entonces abarca mucho más zona por si nos hemos dejado algo y para abarcar más de profundidad también vale entonces ya si queréis también podéis expandirlo con con el barra expand como os he dicho que sería barra expand miráis hacia donde queréis expandirlo y los bloques que queréis no ha expandido ya nada dice 0 bloques pero sería así mira ahí se me ha expandido 50 bloques me ha expandido más bloques hacia arriba si queremos expandir para allá igual vamos expandiendo hasta que hagamos una zona amplia que pueda cubrir bien esto o esto y un poco más los alrededores por si acaso vale ya ahora estaría eso creado la región y ahora simplemente tenemos que poner sg create arena para crear la arena bueno se ha creado automáticamente con el id1 vale dice que ya se ha añadido el id1 ya tendríamos que ir al spawn al lobby spawn el lobby es como donde se preparan para entrar o donde aparecen los que han muerto mira como veis ya no me deja romper esto vale a ver vamos a poner barra top no me deja salir bueno pues os voy a hacer el ejemplo por aquí vale porque si no tengo que desactivar la arena para hacer el spawn fuera pero bueno imaginaos imaginaos que queremos hacer el spawn fuera que es donde se van a morir los los que los que entregan los ojos del hambre todo eso bueno mira no me deja vamos a desactivarla mejor y acabamos antes no es agilizable 1 ahora nada no es activada ahora si me deja romper vale cuando queráis modificar se hace así vale entonces imaginaos que aquí es donde queremos que vengan los usuarios al cartel y puedan acceder a jugar vamos a poner un par de bloques de madera con carteles vale me voy a quitar bloques de madera sin querer ahora vale ponemos aquí un par de bloques esto va a ser el muro o el wall como aparece aquí vale si veis que pone algo de wall por ejemplo este add wall se refiere a eso vale esto lo expandimos ahí así más o menos un poco más por si acaso vale esto sería el muro de la arena y donde van a aparecer los que mueran entonces ahora ponemos carteles aunque creo que podemos marcarlo así para que salgan los carteles no estar aquí poniendo carteles mano a mano ahí uno a uno uy ese eje no sería set sin no mira no ha funcionado hay que ponerlo con la mano uno a uno vamos a poner los pocos no me lo he cargado a ver así un poco más y creo que ya valdría ahí está con esto nos vale entonces marcaríamos para que ponerlo de día marcaríamos los carteles de aquí a aquí y le decimos que este va a ser el SG add wall de la arena uno pero a ver que lo he escrito mal hago falla aquí o es porque está desactivado SG enable uno nada cual no me lo marca bueno ahora miro a ver que ocurre porque escribirlo estoy escribiendo bien si no me equivoco hasta que creo que tiene que estar primero todo lo demás y eso es igual lo último voy a mirar a ver aquí sería primero el SG set lobby spawn que aquí es donde van a aparecer los que mueran vale aquí aparecerían ya lo vamos dentro de la arena vale vamos a desactivar para poder entrar ahí vamos a hacer aquí un hueco grande ya siento que estar desactivando no a ver entonces ahora sería pondríamos los cofres aquí en medio ponemos el diseño que queráis y tendríais que ponerlos justo en el medio donde pulsisteis el hsphere vale el punto desde donde ponéis el hsphere es el punto central vale que más o menos sería por aquí vale para que os hagáis ahí una idea por lo suyo es ponerlo todo en el medio y todo bien bien colocado para que esté para cada usuario igual de cerca porque sería una desventaja que esté más cerca para un usuario que para otro pues llegaría antes a los cofres entonces imagino que aquí van todos los cofres vale lo voy a poner aquí a lo cutre porque esto en verdad se pone más bonito ahí con los cofres bien colocados con más cofres si se quiere una montañita de cofres también vale pero vamos a ponerlo así en principio voy a poner algo y vamos a poner también por aquí un par más para que veáis una cosa vamos a esconderlo así como que está escondido vale entonces ahora tendremos que establecer los spawn que es donde va a salir cada jugador al entrar en la arena que sería alrededor de los baúles de forma simétrica que todos los usuarios queden cerca vale tenéis que contar los bloques o el método que vosotros queráis para saber que estáis cerca sería una cosa así voy a hacerlo a ojo bueno y rodaría lo que es todo el spawn voy a hacerlo así a lo rápido vosotros lo tenéis que poner bien porque si no en los juegos del hambre es una chapuz si lo hacéis así a lo mal como lo estoy haciendo yo vale sería más o menos una cosa así vale como veis está está muy desequilibrado por aquí esto habría que hacer un círculo bien hecho que podríais hacer un círculo pequeño con el SG Glass o sea con el SG Glass ya me confundo de comando con el con el HSphere Glass vale haréis una esfera de esas con cristal y podríais ir marcando los puntos que hay por fuera del globo ese de cristal porque ahí veríais que está ya simétrico y bien bien limitado entonces ahora esto es donde vamos a querer que aparezca cada usuario cuando entró a la arena que sería SG set spawn next podéis usar dos el spawn ID que es este que pondríais el 1 luego el siguiente punto que marcaríais sería el 2 tenéis que poner el 2 pero con el next pues más rápido porque ponéis aquí next ya te ha marcado el punto 1 aquí te pones y en lugar de poner el 2 simplemente pones next otra vez y te coge el 3 o sea el 2 aquí coge el 3 vale el 4 5 y así por todos los los spawns vale también lo he puesto un poco feo pues también bloque de arena eso ya está en poner algo un poco más curioso ahí está ya no sé si este era el último o no vamos a dejarlo aquí por si acaso vale imaginaos que había 11 y a ver ahora nos faltaría el muro si no equivoco con el muro valdría a ver por dónde se salía aquí está el agujero marcamos de un punto a otro porque no me marca no lo marca a ver nada ahora no me quiere marcar los puntos vamos a ver coger la varita a ver aquí se me marca los puntos ahora aquí ahí sí vale ahí estaría y sería el sg azual de la arena 1 si lo ponemos así tampoco no sé es que he cambiado el comando sg set love igual amigo ya no es add igual es love igual en ese yo digo algo raro pasa aquí vale pues eso muchas veces a los que hacen los plugins se les olvida actualizar los comandos igual han cambiado los comandos o algo y no lo avisan bien entonces con el comando help siempre te va a salir los comandos que tienes disponible de cualquier plugin entonces ahora pues marcaríamos esto que no me lo he marcado otra vez se ha quedado bugueado a ver ahora ahí ya está y ponemos el comando que pone aquí arriba que es el set love igual sg set love igual mira y ahora ya te tiene que salir de esto vale que es como los que han hecho la página la web y todo eso y al final se coloca así pone que está desactivada porque les he activado yo sg enable y activamos todas las arenas ya está pone waiting entonces ahí pone los jugadores que están fuera que no están conectados vale el límite de jugadores pueden jugar 11 y aquí pues sería click para comenzar a jugar vamos a darle vale como veis ya aparezco como veis ya aparezco jugando perdonad que tengo que silenciar un momento vale ya estaría dentro de mi posición de la arena como veis no me deja moverme salgo en el punto del spawn vale y como veis no cumplimos el máximo de jugadores que hay en la arena o sea no puede no puede comenzar la arena porque hace falta el mínimo o haría falta que votasen como hay un usuario seguramente al votar comienza la arena sino también como somos admins podríamos usar el el podríamos usar el comando este para comenzar la arena para forzarla pero con el sgvote no sirve creo bueno pues no nos sirve vamos a forzarlo sgstart dice que no que necesito dos jugadores venga vamos a abrir otro minecraft vamos a intentar abrir otro minecraft para que veáis vamos a abrir el piratilla en lugar de abrir la cuenta premium abro el otro que le cuesta arrancar a veces ahí está vamos a usar el localhost otra vez bueno lo malo es que salgo ahora no sé dónde salgo voy a ver si veo desde aquí la arena que me parece que no si no pues me hago un tp hago un teletransporte o bueno espera que ese gjoin creo que me manda allí porque tengo no, no tengo permisos claro que no he activado los permisos tendría que volver a apagar el servidor y ponerme OP porque el comando de añadir a la lista no sé si será algo así no no sé si tiene ni siquiera comando OP OP ah vale aquí no me acordaba del comando pero creo que ya está a ver ahí ahí está vale ya salgo y ya estoy en otro punto como veis ahí está mi otro personaje vale ahí están entonces ahora si pone ese eje bote el otro usuario ahí está ya está comenzando el juego en 20 segundos vale hace una cuenta atrás ahora voy a ver si aparece ahí 10 9 esto ya comienza ya pues todos los usuarios se lanzarían por los cofres por eso hay que ponerlo todo igual para que tengan la misma ventaja porque los que están aquí van a salir más cerca del cofre van a venir aquí a empezar a abrir todo y se van a llevar todo antes de que lleguen el resto de usuarios vale ya lo joderíamos así un poco más o menos y ya el usuario pues saldría corriendo con sus cosas y vendría el periodo de gracia hay otra cosa o sea todos los cofres que estén dentro de ya ahí ya terminan pedido el periodo de gracia ya podríamos pegarle al otro usuario vale podríamos matarlo pero no vamos a matarlo porque terminaría la arena ya os voy a enseñar una cosa antes que es que cualquier cofre que esté dentro de de los límites que habéis protegido con el con el wordedit pues cualquier cofre que esté ahí dentro lo considera como cofre del juego entonces todos los cofres como veis tienen contenido vale podéis esconder cofres por donde queráis para que tengan sorpresas por ahí y si si no han conseguido coger muchas muchos ítems ahí al principio pues que tengan otras posibilidades de encontrar por ahí escondido algún cofre además lo bueno es que se van rellenando cada vez a equis tiempo vale los cofres se rellenarían y entonces podrían volver a a mirar los cofres y ver si si hay alguna cosa nueva y nada pues tenéis luego comandos como el de la list sg list no ahí está que dice que hay dos vivos y cero muertos vale y nada pues poco más que enseñar creo que no se me olvida nada así que bueno espero que os haya gustado recordad que que podéis entrar al servidor si queréis vale que os dejo con la IP y nada pues comentad que os ha parecido dadle un like para apoyarme y nos vemos en el siguiente hasta pronto entonces